Vamos a hablar de política a nivel nacional, ya para tomar contacto vía Zoom con José Luis Spert, quien hoy es diputado nacional en ejercicio y es precandidato a senador en la boleta que encabeza Rodríguez Larreta como precandidato a presidente por Juntos. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Daniela te saluda desde Junín. Hola, 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 Daniela. Muy buenos días. Un gran saludo para todos los juninenses. Yo soy nació en Pergamino, así que Junín para mí es parte de mi historia de la infancia. Así que gran, gran cariño a todos los juninenses. Somos vecinos. Gracias por estar en contacto. Bueno, gracias José Luis, para vos por este Zoom. Yo decía recién que desde el año 2021 que sos diputado nacional, en aquel momento ganaste la elección, entraste como diputado por el espacio de la Libertad Avanza que compartías con Javier Milley. Y hoy, 2023, decidiste inclinarte hacia Juntos y participar como precandidato a senador en la lista que encabeza Rodríguez Larreta como precandidato a intendente. ¿Por qué ese cambio? Presidente. Ay, presidente, perdón. Son procesos, son procesos evolutivos, es la evolución. Bueno, nosotros, la Libertad Avanza, perdón, Avanza Libertad, que es el espacio que yo lidero, en el 2019 sembró la semillita de la libertad en política. Hacía 30 años que en política no se hablaba de la libertad de la manera franca, abierta, sinvergüenza, con la cual hablamos nosotros, los de Avanza Libertad, en el 2019. Esa semillita fue creciendo, en el 2021 ya estuvimos a punto de concluir el conjunto con el cambio para la elección legislativa. Finalmente eso no ocurrió y gracias a la enorme, enorme, enorme generosidad de los bonaerenses, en el enorme apoyo que tuvimos, saquemos casi 8% de los votos en la provincia de los varones del pueblo urbano. Un suceso histórico para una legislativa para los liberales y logramos ingresar a la Cámara. Bueno, el proceso de conversaciones con Juntos por el Cambio continuó y es así que, fruto a la generosidad del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica, del encuentro republicano federal de Pichetto y de tantos dirigentes que apoyaron nuestro ingreso, es que terminamos no solo ingresando a esta nueva lanza, por así decirlo, esta nueva confluencia opositora que es Juntos por el Cambio, sino que además el liberalismo de Avanza Libertad, el espacio que yo dirijo, lidero, hoy forma parte de la conducción política de Juntos por el Cambio. O sea, tenemos una silla más dentro de la mesa nacional, junto con el radicalismo, el PRO, la coalición cívica y el encuentro republicano federal de Pichetto. Así que, muy feliz, muy feliz, muy contento. Bueno, te pido disculpas, yo dije la libertad Avanza, pero ese actualmente es el espacio de mi ley, ¿no? Con el que no tenés nada que ver ya. Mi ley, no, 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 Javier estuvo en Avanza Libertad, el espacio que yo lidero durante unos 10 meses, entre 2020 y 2021, y después él decidió seguir su camino solo, apenas se fue, dio vuelta al nombre, en lugar de Avanza Libertad, Libertad Avanza puede ser la confusión a veces. Pero no, todo bien con Javier, pero sí, no, estamos con proyectos diferentes. Yo estoy, probablemente porque empecé antes a hacer política con respecto de él, hoy ya para mí estoy en una etapa superada, la de estar solo, ya hice dos elecciones consecutivas solo, una presidencia y una legislativa, ahora me parece que ha llegado el momento de trabajar dentro de una alianza opositora que tengan chances de ganar la elección y de gobernar el país, porque acá la cantidad de reformas que hay que hacer es muy grande, muy grande, se requiere de mucho músculo político, por lo tanto, se requiere de muchos legisladores, muchos diputados, muchos senadores, intendentes, gobernadores, así que es por eso que di el paso hacia Junto por el Cambio, y dentro, junto con el Cambio, en particular con la RETA, porque la lista de la RETA está cargada de buena gestión, la RETA, Horacio Esquerdo Morales como gobernador de Jujuy, está cargada de muy buena gestión legislativa como Silvia Lospenato y Miguel Pichetto, está cargada de defensa de valores como Pilita Carrió, Cintia Jóton, y tiene un candidato a gobernador que ya le ganó en el 21 al quillerismo y ahora creo que le va a ganar de nuevo al quillerismo, que es Diego Santini. Por esta suma de gestión, más defensa de las ideas de libertad que me han permitido hacer sin ninguna restricción, y que estoy dentro, junto con el Cambio, en particular, con Horacio Rodríguez Larreta liderando la boleta. Bueno, es evidente que pensás que Horacio Rodríguez Larreta es la mejor opción para gobernar a la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2023, en relación también a que lo que consideras este binomio Massa-Rossi es un poco Cristina tras bambalinas, ¿no?, según tus propias palabras. Sí, yo he dicho que tanto Alberto Fernández como Massa son la estafa electoral que nos proponen los argentinos el quillerismo. El quillerismo tuvo su etapa de populismo duro, con Néstor, Cristina 1, Cristina 2, y ahora, fruto del deterioro, como no se puede mostrar a cara descubierta, se enmascaran detrás de alfiles de ellos, como han sido Alberto Fernández, un desastre como presidente, y Sergio Massa. Ahora, quisiera volver un poco antes en cuanto a lo propositivo. ¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta? Horacio Rodríguez Larreta me tiene a mí como punta y lanza dentro del liberalismo, y yo soy una persona muy consustanciada con los problemas del campo. Yo soy productor agropecuario, soy hijo de productoras agropecuarias, además de inmigrantes. Nosotros con mis hermanos tenemos un establecimiento agropecuario en Pergamino, provincia de Buenos Aires, de Granos, y con mi esposa, con los femeninos de mi esposa, tenemos un establecimiento en el norte de la provincia de Santa Fe de Brangos, de ganado vacuno. Así que la actividad agropecuaria la tenemos clarísima. Yo no me tengo que disfrazar de gaucho para conocer los problemas que tiene el sector. Nosotros vamos por eliminación de las retenciones agropecuarias, vamos por eliminación en la provincia del complementario rural, vamos por la simplificación de las tasas y eliminación de las tasas. Vamos a ir por un proyecto de ley donde tasa que no tiene como contraprestación algo bien claro y nítido se elimina. Por ejemplo, tasa red vial, algo tan caro para el campo, caro en todo sentido, ¿no? Bueno, Intendente Fulano, si no nos mantiene bien los caminos rurales, nosotros como contribuyentes tenemos todo el derecho a no pagar la tasa de red vial, porque el único argumento para pagar una tasa es que nos den algo a cambio. Si no nos dan algo a cambio, nosotros dejamos de pagar la tasa de red vial. La idea es que el liberalismo, el sentido común, la defensa de los intereses del sector agropecuario, para los junilenses, para Percamilo, para toda la provincia de Buenos Aires, esté en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, nuestro próximo presidente de Punto de Vista. Bien, la última, José Luis. Dijiste, alguna vez nos obsesiona el trabajo digno para los argentinos. ¿Qué engloba? ¿Qué significa en el fondo esta frase? ¿Trabajo digno es trabajo en blanco? ¿Cómo corresponde y dejamos de lado los planes, por ejemplo? Claro. A ver, la primera cosa indigna que hay en Argentina es esta cultura planera. Cuando digo cultura, es el gobierno de Néstor, de Cristina, Cristina y Alberto, le han metido en la cabeza a la gente que la dignidad se logra con un plan social, la antítesis de lo que es. Así que tenemos que terminar con la indignidad de un plan social. El plan social tiene que estar condicionado en el tiempo, condicionado a que la persona beneficiada de un plan se forme, trabaje, dé algo a la sociedad. Por supuesto, cero intermediación de mujeres sociales. A las organizaciones sociales le vamos a dar cero plata. Toda la plata que vaya a planes sociales por un tiempo determinado y condicionado a la formación y calificación del beneficiario del plan va a ser por un tiempo. El trabajo, entonces, es la única alternativa de mediano plazo y largo plazo que tiene que ver en Argentina y el trabajo registrado. Ahora, claramente no se pueden cortar los planes sociales bien dados de un día para el otro. Esto hay que hacerlo de a poco, a medida que la Argentina crezca, a medida que el trabajo crezca, y a medida que le vayamos dando algún incentivo al empresario para que contrate beneficiario de planes. Argentina es un país de pymes. Nosotros vamos a hacer una ley pyme donde al empresario pyme le cueste contratar en blanco lo mismo que hoy le cuesta contratar en negro. O sea, tenemos que ir a una ley pyme con bajísimos costos laborales para el empresario pyme. Tenemos que ir también a una ley que contenga lo que son los trabajadores de Uber y Cabify. Hay muchísimo trabajador independiente en Uber y Cabify. Hay un modelo como el de Mendoza para imitar. En el modelo de Mendoza, el que tiene un auto y trabaja para Uber o Cabify, tiene que tener en regla el auto, tiene que tener un seguro contra terceros robos de incendios y tiene que tener un seguro por los daños que pueda ocasionar a su pasajero. Y en lo que es el tema RAPI, donde hay muchos chicos trabajando en RAPI, hay que ir por la avenida del medio con una reforma a este mercado entre el contrato en relación de dependencia y los autónomos que vamos por el Código Civil y Comercial. Estas son las reformas que Diego Santín en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espel, como servidor nacional, y Durazo Rodríguez Larreta, le proponemos a la sociedad. Sin campo no hay nación. Muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Un placer, muy buenos días. Adiós.